En 1862 le escribí tres cartas a Mitre solicitándole ayuda para concretar el sueño minero en San Juan. Ayúdeme en las minas y enriquezco la república. ¿Qué hacer para obtener doscientos mil duros, para poner en movimiento esta poderosa máquina, unos pobres cuatro millones de papel? Si el Congreso decretara a pedido de usted una indemnización a San Juan, como me lo sugirió antes, yo haría verificar los títulos de los particulares y les pagaría en acciones al portador sobre hornos de fundición. Los asociaría para enriquecerse. Si el banco pudiera adelantar esta suma o la caza de moneda emitirla, con la obligación contraída por San Juan de rescatar en barras de plata, haría hornos. En seis meses más estaríamos devolviendo capitales con los productos obtenidos. La guerra ha quebrado el papel. Vamos a redimirlo en estas minas y prepararnos para mejores cosas. Una gran revolución de población, de riqueza, de trabajo, de paz. Ayúdeme en las minas y enriquezco la república. Mira un mundo, da su nombre, dos rayos de presa. ¡Gracias! ¡Gracias!